International Photo Life Creative es un evento que está diseñado para renovar, para cambiar los procesos que siempre han venido a través de los tiempos de la educación, como ha sido, sino que traer nuevas ideas, nuevos ponentes, que no solamente enseñen de verdad, sino que también nos generen motivación, nos ayuden a crear, a ser más innovadores. Parece ser que el evento ha cumplido con su función. Los espectadores, los asistentes, se ven bastante conformes y además los mismos conferencistas, pues bueno, están muy satisfechos de la reacción de la gente y eso es algo que en lo particular me da mucha satisfacción. Muy novedosos son tres talentos, tres talentos jóvenes, que precisamente es lo que quiere la gente, conocer cosas nuevas. Para mí fue un gusto estar aquí, de verdad. Desde la primera vez que me contactaron para poder tener la oportunidad de dar una plática con los fotógrafos profesionales de la Ciudad de México, sin dudarlo dije que sí, ya que como eran mis expectativas, el evento fue un éxito, fue un éxito de verdad, fuera de serie, desde la organización hasta la gente, los diferentes ponentes que estuvieron, la verdad, yo creo que es súper importante no solamente para la gente que asiste, y que se lleva cosas nuevas, sino también para nosotros como conferencistas, porque con la reacción de la gente, siento que nosotros acabamos también aprendiendo cosas nuevas y es una oportunidad que sin fotógrafos de la Ciudad de México siento que no podríamos tener. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ociel Pérez, yo soy licenciado en sistemas computacionales, pero más un amante de las tecnologías y sobre todo me considero un emprendedor que está poniendo su granito de arena para ser parte del gran ecosistema que es el interno. Hola amigos de Latinoamérica y de México, mi nombre es Wilder Bolaños, soy productor audiovisual, instructor y conferencista de Adobe, me encanta todo este mundo audiovisual, de profesión tengo diseño gráfico y me considero un productor audiovisual. Estamos aquí en México gracias a un proyecto que se llama Fotolive, que estamos tratando de mirar ya hace dos años. Decidí venir acá o aceptar la invitación, porque me encanta compartir los conocimientos que tengo, yo pienso que los conocimientos no son para uno, hay que compartirlos. Y otro tema fundamental y que se los dejé muy claro y se los quiero dejar claro a los demás que nos están viendo aquí, es que el límite lo ponen ustedes, deben colocarle muchas ganas, mucha actitud y ser los primeros, porque de pronto se les adelanta a alguien y no van a poder estar ahí. Estamos aquí en México gracias a un proyecto que se llama Fotolive, que gracias a nuestra compañera Blanca Dubón estamos tratando de cocinar hace dos años. La experiencia que me llevo de Fotolive ha sido poder conocer mucha más gente, gente que está con muchas ganas de aprender, de seguir conociendo flujos de trabajo, de seguir conociendo cómo pueden hacer otro tipo de cosas que simplemente llegar hasta la foto. Sí, las fotos son geniales, pero gracias a los software van a poder hacer mucho más. Para mí de verdad es una experiencia espectacular estar aquí, es un honor, un gusto y espero que se repita. Mil y mil gracias a Adobe, a Vinao, gracias por apoyarnos, por darnos regalitos, por dar un RT, por mandar un tweet y hacer de pronto este evento un poco más grande de lo que ya era. La gran experiencia que yo me llevo del evento son la amistad de las personas con las que conviví y sobre todo la gran mentalidad de todas ellas que tienen de aprender algo nuevo día a día. Sé que pronto se harán segundas ediciones o otro tipo de proyectos y van a ser totalmente bienvenidos de mi parte. Los amenazos que voy a volver y voy a seguir compartiéndoles mucho más conocimiento y pues nos vemos en un próximo. ¡Gracias por ver el video!